Me encanta el proyecto GAES, un honor ser parte del jurado, así que los invito a todos, a toda esa gente que me manda todas las semanas, todos los días, esto de que necesitan algo, bueno, acá está la oportunidad y por eso me estoy sumando. Y qué mejor que una empresa realmente te ayude a ayudar, ¿no? Así que ojalá haya muchas, muchas empresas que hagan esto, que ayuden, porque entre todos lo hacemos posible.